Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar imágenes de Transformers, en esta ocasión más imágenes de Transformers Workforce Cybertron, Airrise, Optimus Prime y bueno, en esta ocasión imágenes individuales y precisamente la versión clase líder y bueno, sin más que decir vamos con las imágenes bueno, aquí podemos ver a este Optimus dentro de su caja bueno, aquí podemos verlo en modo robot junto a su base bueno, aquí podemos ver que está atendiendo a un Autobot, un Jet Autobot, me imagino que ese debe ser Power Clive si no me equivoco bueno, y aquí podemos ver que está atendiendo a Cobb y está siendo reparado él por Hoyce en su base bueno, aquí podemos ver que simula que está atendiendo a Cliffjumper bueno, aquí podemos ver que simula que está atendiendo a Bluestreak bueno, ahí podemos ver que dentro de su trailer está Prowl bueno, aquí podemos verlo en su modo vehículo bueno, es precisamente un camión, se supone que es un camión Freakliner de los años 80, modelo FL86 bueno, aquí podemos ver que está atendiendo a Hot Rod, a Rodimus, quiero decir bueno, aquí podemos verlo en su modo vehículo junto y podemos ver que su trailer despliega ahí como una especie de cañones bueno, aquí podemos ver nuevamente en su modo vehículo y podemos ver que su trailer vuelve a exhibir estos cañones y podemos ver que los cañones tienen una simulación de disparo y bueno, aquí podemos ver que está en un comparativo con el Galaxy Upgrade Optimus Prime de Siege War for Cybertron vamos a esperar un poco porque se puso negro bueno, ahora sí no bueno ah, bueno, aquí bueno, aquí podemos verlo en un comparativo con las figuras de bueno, el ya mencionado Galaxy Upgrade Optimus Prime y el Siege del 35 aniversario bueno, aquí está junto con este Optimus que bueno, no sé cuál es no sé qué línea será bueno, aquí están los cuatro Optimus en comparación bueno, aquí podemos verlo que abre su pecho y en él se encuentra la matriz bueno, aquí podemos ver que la matriz tiene una simulación de disparo bueno, aquí podemos verlo en su modo robot con un cañón que tiene la matriz y aquí, bueno, aquí podemos verlo en su modo robot con, bueno, el ya mencionado cañón matriz y con una espada bueno, aquí podemos ver que está levantando su espada al aire bueno, aquí, bueno, aquí con su cañón y con su cañón apuntando y con su espada en la otra mano bueno, aquí podemos verlo junto a su cañón y con la espada en la otra mano aquí está en un comparativo con el Siege World for Cybertron del 35 aniversario y aquí con el Galaxy Upgrade Optimus Prime precisamente en su modo robot normal bueno, aquí podemos verlo este parece que se llama este es Orion Pax bueno, aquí está junto con ese otro Optimus que no sé cuál es y está junto al Siege World for Cybertron 35 aniversario y el Galaxy Upgrade Optimus Prime bueno, aquí podemos ver que está con su espada al aire bueno, aquí podemos ver que está con su matriz al aire bueno, aquí podemos verlo al frente de Primus y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, camifuera, chao aquí podemos ver